¡Hola, hola! Soy Inicia y bienvenidos a este video que yo sé que les va a encantar muchísimo porque hoy les traigo que hay en mi bolsa para edición Tot Pack. Si ustedes son fans de Taylor Swift seguramente les va a encantar esta linda bolsa. La verdad es que yo la compré porque me gusta la letra de la canción y también me gustan los dragones, así que estuvo increíble. Y aquí afuerita tengo un pin que es súper lindo y también tengo estos dos llaveros que son de escandalosos. La primera cosa que les voy a enseñar es este lindo termo que lo compré hace poquito y la verdad estoy un poco decepcionada porque a pesar de que es muy lindo está demasiado pequeño y más aparte se le sale el agua, así que por eso lo traigo afuera, pero aún así es muy lindo. Vamos ahora sí con la parte de adentro. Lo primero que saqué es esta linda gorra verde. A mí me encanta usar gorras, me encanta, así que por eso traigo esta gorra aquí. Lo siguiente que traigo son estos lindos lentes de sol con esta hermosa carcasa. La verdad es que ya está un poquito viejita y se puede ver que está un poquito desgastada, pero bueno, acá traigo estos lentes que también los tengo desde hace mucho, mucho tiempo y me gusta usarlos. Creo que son mis favoritos. Si ustedes no saben, a mí me encanta pintar, así que compré este lindo blog de notas que viene con dibujitos. Esto lo compré en un mercado chino súper, súper barato y según tienes que pintarlo con las acuarelas que vienen ahí, con esos colorcitos, pero la verdad es que no pinta nada, así que por eso yo traigo mis propias pinturas. Por ejemplo, traigo estos colores pastel que son gises que tienen mucha, mucha pigmentación y la verdad es que me gustan muchísimo. Este paquete tiene 24 piezas. La verdad es que también los tengo desde hace mucho tiempo y sí que es verdad que ya están bastante desgastados. Oigan y también traigo estos como plumones, rotuladores, la verdad es que son súper, súper finos y hacen trazos súper delgaditos y me gustan mucho porque creo que son los colores que todos necesitamos, son los normales y estos son los que traigo también para colorear. ¡Yay! Ahora les voy a enseñar esta cosita que es súper linda. Creo que es un perrito y se ve pequeñito, pero la verdad es que le caben bastantes cosas. Miren, les voy a enseñar. Lo primero que saqué es esta liguita para el cabello. La verdad es que a veces es súper necesario y acá la traigo. Tengo este lindo peinecito que es de madera y pues también es muy necesario para el cabello y también para mi flequito. Oigan, lo que traigo acá siempre, siempre en cualquier bolsa, en cualquier lugar lo traigo que es perfume. En este caso este frasquito me lo regaló mi mamá hace tiempo y me gusta mucho porque es pequeñito y le cabe así súper, súper bien y es súper lindo. Así que siempre, siempre, siempre traigo perfume. Yo no sé si a ustedes no se les reseca mucho los labios, pero la verdad es que a mí horriblemente se me resecan. Así que también siempre tengo que traer un lip balm como para humectarlos cada que puedo. En serio, siempre los tengo resecos. Por acá tenemos este gel antibacterial que la verdad es que huele súper rico, es de limón, es pequeñito, es perfecto, 10 de 10. Y por último, pero no menos importante, y creo que lo que más me gusta traer siempre en mis bolsas son mis lindos cuarzos. Yo la verdad es que creo mucho en los cuarzos y me gusta todo esto y este es el cuarzo citrino. Regresando a la bolsa tengo esta cremita de manos que huele súper rico y pues nada, la verdad es que es muy importante porque luego te lavas las manos y te quedan las manos como todas duras. Por acá tengo mi cartera, la verdad es que esta me gusta mucho porque en la parte de aquí enfrente puedo poner mis lindas photocards, pero la verdad es que ya está bastante viejita así que ya probablemente la cambié. Por acá tengo monedas, billetes y en la parte de atrás tengo algunas tarjetas como por ejemplo la del transporte y también mi credencial de la universidad y por qué no también otra linda photocard. Hace más de dos años tengo estos audífonos que son de cablecito, yo sé que son súper vintage porque ya casi nadie utiliza de este tipo, pero probablemente ya las cambie porque ya están un poquito viejitos y empiezan a fallar. Y también tengo mis llaves, que solo tengo una llave y este lindo llavero de pingüino. A mí la verdad me gusta mucho leer en el transporte público, así que traigo este lindo libro que tiene cosas que me gustan como ciencia ficción, aventura, también tiene magia y un poquito de amor. Y es una trilogía, así que ya quiero terminar el primer libro, pero me está encantando. Oigan, miren este lindo estuche que tiene tulipanes y cosas súper 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 lindas. La verdad es que en cuanto lo vi en la página no pude resistirme, pero bueno, acá en realidad es para guardar tu Nintendo Switch. A mí me encantan los videojuegos y pues por eso lo traigo acá, para que pues ande de aquí para allá junto conmigo. Y pues nada, siento que la verdad lo protege bien y me encanta. Así es como se ve en la parte de adentro, puedes meter muchísimas más cositas. Por ejemplo, aquí es para guardar algunos videojuegos que te quieres llevar, algunos cartuchos y es divino. Oigan, a nosotros nos encantan este tipo de videos sobre que hay en mi bolsa y ese tipo de cosas, así que espero que también les haya gustado este de acá. Pronto les suberé también que hay en mi mochila para la universidad porque ya casi entramos al ciclo. Pero bueno, muchas gracias por ver. ¡Gracias!